Desde el comienzo de la guerra de 1936 y hasta años después de terminar esta, se calcula que unos 500.000 presos pasaron por los campos de concentración de la dictadura fascista de Franco. Estos campos se hicieron necesarios a medida que el ejército sublevado iba tomando nuevos territorios y haciendo en ellos prisioneros. Aproximadamente la tercera parte de los presos no era ni culpable ni inocente, pero sí sospechosa de no estar adherida al nuevo régimen. Así, sin haber cometido delito alguno, pasaban a ser reeducados. Por eso permanecían en los campos, esperando su reeducación ideológica en condiciones infrahumanas y, de paso, engrosando los batallones de trabajadores esclavos. Estos hombres, repartidos por casi 200 campos de concentración, trabajaron para organismos públicos y empresas privadas. A ellos les debemos la construcción de pantanos, carreteras, líneas férreas y obras faraónicas como el Valle de los Caídos, además de saciar la codicia sin límite de algunos empresarios sin alma.